Síguelo en redes sociales, arroba al aire John de las sucursas del cielo. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John de la Unión Temporal Disproel, este mega contrato que vale exactamente un billón. Ni para la gasolina y ellos andan ando y es que los roces. Listo, ¿le parece si arranquemos con musiquita y ya animos con los pistas? Síguelo en redes sociales, arroba al aire John de la Unión Temporal Disproel. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John de la Unión Temporal Disproel. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John de la Unión Temporal Disproel. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John de la Unión Temporal Disproel. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John de la Unión Temporal Disproel. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John de la Unión Temporal Disproel. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John de la Unión Temporal Disproel. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John de la Unión Temporal Disproel. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John de la Unión Temporal Disproel. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John de la Unión Temporal Disproel. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John de la Unión Temporal Disproel. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John de la Unión Temporal Disproel. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John de la Unión Temporal Disproel. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John de la Unión Temporal Disproel. Gólpese de corazón, quiero tú. No se me pierde tu respuesta, dice que la guitarra, Alejandro Arboleda dice la respuesta correcta, Orlando Fajardo vamos a ver qué dice por aquí, Janet dice la respuesta correcta, Lilian también se me pierde tu respuesta correcta, Lilian también se me pierde tu respuesta correcta. Esta dimensión, Jorge Morello el Kini, Kini y Jim Iza, cantante de la tropa. ¿Qué esperas para decirle a todo el mundo que comprar vivienda propia es la mejor celebración de amor y amistad? Por eso este domingo 12. Las orquestas preferidas de los que saben de música hacen parte de nuestra programación diaria. Somos Candilejas Estéreo, la radio diferente del occidente. ¡Ay, pero qué rico! ¡Ay, pero qué rico! A través de nuestro WhatsApp bacano 300 633 68 vamos a saludar a todos mis viejitos, viejitas consentidos que hoy sumamos una pelita más, un añito más a esa vida preciosa, hermosa. No es así porque yo creo, darse con el corazón y solo amarse y amarse quiero la... Trasero grande. Ok. Baila. Leca el poeta in the house. No, mister, mister, no, me oigo baila de trasero grande. Baila de leca el poeta. ¿Haga otra acción? Lleno, lleno. ¿Cómo olvidar pica pica? Últimos cupos. No te quedes sin estudiar. Ingresa o visita de una de la página de ellos, www.maya.edu.co, www.maya.edu.co, o más información en el WhatsApp, 312-776-1600-312-776. Baila de leca el poeta. Orlando López. ¡Está! Y bien amigos, esperamos que les haya gustado el video y que lo hayan visto de principio a fin Esto ha sido gracias a nuestro amigo Luis Santiago Gómez desde la Sultana del Valle Y que recordemos que para unos es la capital mundial de la salsa, para otros es la capital de la resistencia o de las movilizaciones sociales Y para ciertas personas es la capital de la radio clandestina, así como lo oyen y porque De hecho en 2018 fueron cerradas 27 emisoras que operaban de manera clandestina o que no contaban con los permisos correspondientes Recordemos que entre las emisoras captadas comerciales, de interés público, comunitarias Las emisoras indígenas e incluso emisoras no oficiales Suman 44 estaciones A comparación de Bogotá que es la capital es un número muy alto Recordemos que en Bogotá entre las 35 y 36 emisoras legales más las 4 clandestinas son 39 estaciones Para que lo tengan en cuenta, ya lo saben, like, share, compartan Y los invito para que se suscriban aquí en arroba al aire John Son, son tus canciones Síguelo en redes sociales Arroba al aire John